bueno en general cuando los pericos comen o tragan se sucian bastante el pico ya había hablado de este tema antes y tengo un excelente ejemplo con boni pero que pasa si su perico sufre un accidente y se va de cara al plato de comida en el caso de las semillas por ejemplo o tiene la maña de meterse de cabeza en el plato de comida ya que obviamente existe la gran probabilidad de que se meta una semilla en el ojo o en la nariz esto es algo muy común normal y muy rara vez uno tiene que intervenir porque ellos mismos se sacan la mugre oyendo la cabeza o en el caso de la nariz se lo sacan con las garras de las patas de resto cuando están tragando y tienen el pico así untado de porquería como lo tiene boni pues simplemente van y se paran en un palito y se limpian o se limpian contra la reja o se limpian contra uno ya en casos muy extremos obviamente simplemente siempre hay que tener un poquito de agua con una jeringa unas pinzas por si se le llega a meter mugre en el ojo o dentro de la nariz pero es muy raro aunque eso se ve más que todo en los loros más grandes obviamente porque tienen las fusas nasales más grandes y suelen ser un poquito más torpes o más torpes que los loros o los pericos más pequeños que son más ágilas pero igual de mugrientos y puerquitos como es el caso de boni realmente no es algo recomendable por ejemplo ponerse a con un paño húmedo o un pedazo de papel higiénico al limpiarles el pico porque un pedazo de tela un pedazo de papel se les puede quedar atorados o engancharse en el pico y se lo pueden tragar y puede ser para líos prácticamente por lo tanto simplemente hay que dejarlos que traguen se ensucien y ellos en general siempre se limpian de una u otra manera ¡Gracias!